¿Qué pasa? Llegaste a la ventana suroeste. ¿Por qué titubeas? Estoy bien. Nunca habías estado tan alto. Y no has reinstalado tu paracaídas. Caer desde esta altura podría ser mortal. ¡Perfecto! ¿Por qué no se rompe? Desvidrio blindado de 10 centímetros. Toma más impulso. ¡Policía de Washington, D.C., identifíquese! ¡Mis amigos están ahí! ¡Mis amigos están ahí! ¡Regrese al duelo de inmediato! ¿Ok? ¿Quién sigue? ¡No! ¡No! ¡En serio! ¿Qué estás haciendo? ¡Súbame! ¡No olvídate del tropeo! ¡Despacio! ¡Vamos acá! ¡Deténgase! ¡Regrese al suelo de inmediato! ¡Regrese al suelo o abriremos fuego! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí puedo! ¡Es tu última oportunidad! ¡Ay, voy a morir! ¡Rompete! ¡Vamos acá! ¡Gámonos conmigo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No teman, ya los tengo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Grandote! ¡Deja de moverte! Perdón, señor, perdón ¡Venganse, venganse! ¡Venganlos! ¡Liz! 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 ¡Esta es tu paladar! ¡Corren, corren, corren! ¡Liz! ¡Liz! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Liz? ¿Alguien más necesita ayuda? Es tu oportunidad, Peter ¡Bésala! ¡Gracias!